Disciplina para entrenar Respeto por los rivales Integridad reflejada como la honestidad y el juego limpio Pasión por representar a todo un país Y solidaridad representada en un gran trabajo de equipo Dentro y fuera del campo Son los valores del rugby Representados por esta generación pujante que hace historia Aquí dejamos en alto a cada departamento de Colombia Y siempre atrevamos de sí mismas Aprovechando esta oportunidad Dejando en alto a nuestro país Mis expectativas para ir a los olímpicos es ganar Dar lo mejor de mí Y ya Tenemos el sueño de viajar a los olímpicos Y poder representar al país Y ser como un ejemplo para todos los niños del país Mi papá se dio cuenta que esto era lo mío Y pues ahora me apoya Siempre tenemos en mente lo que queremos lograr Nunca nos rendimos y siempre vamos por el objetivo Que es ganarle a todas las delegaciones que se nos atraviesen en la cancha Llenas de honor y gloria viajaron a San José de Ocampos, Brasil Tras el sueño olímpico Con un proceso que comenzó hace cuatro años Apenas promedian los 16-17 años Pero ya están dejando huella en nombre del rugby Y del deporte colombiano Primera vez en la historia que por Colombia Clasifica un deporte de conjunto Luego de una eliminatoria A los Juegos Olímpicos de la Juventud Como presidente de la federación Estamos completamente complacidos De ser el primer deporte de conjunto De clasificar a través de una fase eliminatoria A los Juegos Olímpicos de la Juventud Y de ser el primer deporte de conjunto en nuestro país De clasificar un deporte como tal De conjunto tanto en los Juegos Olímpicos mayores Como en los Juegos Olímpicos de la Juventud Eso realmente nos hace un diferencial Y muestra que gran equipo de trabajo tenemos Tanto dentro como fuera del campo de juego Lo que significa para todo el rugby colombiano Esta clasificación en apoyo, en publicidad En imagen para toda la comunidad y el estado Es muy importante para nosotros Así que estoy bastante, bastante feliz De la clasificación de estas chicas hoy a los olímpicos La clasificación del equipo femenino menores de 18 Este fin de semana en San José dos Campos En Brasil yo creo que demuestra el buen rendimiento Que el rugby colombiano está teniendo en general Estas chicas vienen trabajando muy fuerte Desde hace 3, 4 años con Liz Disfruto mucho de mi trabajo, de la pasión que llevo por el rugby Y todos clasificados a los Juegos Olímpicos de la Juventud Son tucanes que elevan el vuelo Y dan otra demostración del milagro del rugby colombiano En territorio internacional La confirmación es a por 6 antioqueñas 3 cujuteñas Una chica de la Guadira Y otra chica de Rizaralda Laura Mejía Diosa Carmen Ibarra Valentina Tapias Isabel Ramírez Lady Viviana Soto Marta Tatiana Jiménez Silvia Pereira Elizabeth Marín Marjuri Romero Estefanía Sarmiento Marcela Osorio Karen Yulisa Cárdenas De la mano de Lisset Martínez David Jaramillo José Manuel Diosa Solange Delgado Adriana Hernández Mayra Garcés Y tantos nombres más Que desde sus regiones Sus familias Y sus clubes Ponen su empeño en el crecimiento del rugby colombiano Sentimos orgullo Emoción Y compromiso Las narraciones de la clasificación en portugués Ya son del pasado Ahora el sonido de las tucanes Se mezclará con el acinto de las mejores selecciones del mundo En los Juegos Olímpicos de la Juventud En Buenos Aires, Argentina 2018 Estamos muy contentos por la clasificación de tucane femenino juvenil a los olímpicos Lo lograron, son garra, corazón, honor y gloria definitivamente Muchachas, espero que disfruten de esta experiencia que se les viene y las quiero mucho Me siento muy feliz, yo sé que significa pasar unos olímpicos Disfrútenlo, vívanlo Y ojalá algún día yo tenga la oportunidad de compartir cancha con ustedes En la selección mayor, yo les las quiero mucho Y me siento muy orgullosa de ustedes Es la segunda vez que Colombia ha pisado unos Juegos Olímpicos Y de verdad que se merecen todo lo mejor Colombia va de nuevo a los Juegos Olímpicos Gracias a ustedes ¡Gracias a ustedes! Trabajo, sueños y persistencia se combinan para seguir construyendo el camino Esta historia continuará